Asegurado presunto integrante de la guerrilla del ELN, que al parecer planeaban acciones ilegales en el departamento de Arauca, las cuatro personas fueron detenidas cuando, al parecer, coordinaban acciones violentas y extorsivas contra la Fuerza Pública y Población Civil en Fortul, Arauquita, Itame y Arau. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, fueron enviados al Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca los cuatro detenidos, identificados como Jason Alexander, Pregonero Zambrano, Juan Carlos Santolín Eduarte, Alejandro Gómez Páez y Uriel Gómez Ramos, detenidos por el Ejército Nacional en la vereda Isla del Cusay del municipio de Itame. Según los avances investigativos, los integrantes del Ejército Nacional capturaron a los cuatro hombres que tendrían en su poder documentos en los cuales se registraban posibles invasiones a fincas, contratos de compraventa, mensajes alusivos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, material de intendencia y una arma con su munición respectiva. Los capturados fueron presentados ante un juez de defunción de control de garantías. La Fiscalía Sesional imputó cargos contra los detenidos por los delitos de rebelión, el cual no fue aceptado por los sindicados. Ante la decisión del juez, la Fiscalía General de la Nación solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de los detenidos y garantizar que estén en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención en el municipio capital.